Si nos vamos, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y un Santo Espíritu, dice así, ¿ya lo tiene? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en su Hijo Jesucristo, amén, amén. ¿Puede sentarse? Tengo en mi reloj las nueve con quince minutos y treinta y cinco, nos vamos, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Bueno, dice la palabra del Señor que debemos de dar gracias en todo, en el trabajo, en la abundancia de alimento, en la salud, como en la enfermedad, en la bonanza o en la escasez. Entonces, el detalle es que dar gracias siempre cuesta, y la razón por la que cuesta es porque somos realmente mal agradecidos al no darnos cuenta de lo que tenemos. Algunos en los hospitales quisieran tener la bendición que usted tiene ahorita. ¿Ya se cansa de estar sentado? No. Disfrute poder estar sentado, porque en los hospitales hay gente que lleva meses acostados, con tumores ya en la espalda, queriéndose mover como usted lo hace ahí, y no puede. Pero usted que tiene esa bendición, debe de ser agradecido, dice el Señor. Debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Y la razón por la que quiero compartirle esta noche es un culto de acción de gracias. Pero cuando nosotros echamos mano, o echamos a ver lo que Dios ha hecho en nosotros, son incontables las maravillas de Dios, como lo dice un cantante. Son incontables, empezando por nosotros mismos. Mucho que agradecer a Dios. Dios, al reunirnos esta noche en este lugar, nuestro corazón se llena de acción de gracias. Lo decía en la lectura, al principio, decía el Salmo 100, en uno de sus versículos, entre ustedes, dice, por las puertas del templo, con acción de gracias. Y sabe, la palabra acción de gracias, inicia con una actitud. Es decir, nuestras actitudes dicen mucho de nosotros. Nuestras actitudes dicen muchas más palabras que las que hablamos. Yo podría cantar esta noche con ustedes, el canto que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Pero en realidad, mis actitudes son las que dicen si a eso vine. No sé, pero, qué lindo se mira cuando alguien está cantando con de nuevo. Y contagia, ¿o no? Yo ya me estaba durmiendo antes de los hermanos Reyes. Pero cuando ellos empezaron a cantar, hermano, yo hasta lloré. Y todo Dios, aleluya. Solo es para que nos demos cuenta. Voy a entrar al mensaje así brevemente. Nos hemos reunido esta noche, hermanos, con nuestro corazón lleno de gratitud. Con nuestros corazones llenos de acción de gracia. Y es un tiempo para que recordemos nosotros de las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Esto que vemos es algo visible. Y me hace a mí recordar, en la tarde hubo una reseña aquí, corta, de cómo era aquí. Yo tuve la bendición, tuve la dicha, de que el primer día que se hizo oculto aquí, vi cómo era el terreno aquí. Recién acababan de levantar el maíz, todavía el terreno estaba así como túmulos, ¿va? Y en la reseña que hoy mostraron, pude ver que cambió totalmente. Y me hacía recordar esto, el canto que los hermanos reyes cantaban, porque dice que ahora somos diferentes. Y hemos podido notar lo que Dios ha hecho en nosotros, como en los que nos rodean. Una razón más para estar agradecidos. Cuando nos reunimos como hoy, en esta noche, la razón de dar gracias a Dios, es para recordar de dónde viene y quién lo ha dado. Alguien podría decir, hermano, vino de Estados Unidos. Gloria a Dios, allá hay Cristo. Pero no es el que está allá, el que quiere construir, sino es Dios quien ha tocado. ¿Y qué ganaron? No, hombre, pues cuando usted siembra una semilla, usted siembra una semilla de aguacate, y lo riega con paciencia, le da su mantenimiento. ¿Y cuántos aguacates comerá después? Uno, dos, tres. Son incontables. Son incontables las bendiciones, al igual que como los frutos, la naturaleza misma nos enseña que las bendiciones de Dios son incontables. No alcanzaría el tiempo para poder nosotros, si empezamos a recordar, hermano, nos vamos a dar cuenta de que Dios ha sido fiel en todo tiempo. Pero no solamente con Él. Yo soy pastor y precisamente en este mes de noviembre y diciembre estoy cumpliendo 15 años en el ministerio, como pastor. Y, hermano, yo empecé como ellos empezaron un día, como los pastores que están aquí empezaron un día. Empecé haciendo culto, sirviendo a Dios bajo unos árboles de pino. Y nuestras sillas eran unas tablas que habían servido en la construcción y un par de blogs en cada tabla. Y empezamos también solamente mi familia y yo. Éramos apenas también cuatro personas cuando iniciamos. Hoy, para honra y gloria de Dios, somos nueve iglesias ya como misión en el área de Monterrico, en el área de aquí de Sololá, allá por Ciudad Quetzal, y pronto vamos a estar en Chimantená. ¡Pito Dios, aleluya! Pero no para jactancia, no, no. Sino porque cuando yo veo esto, puedo ver las bendiciones de Dios que se han ido dando paso a paso, pero seguro. Y entonces dice la palabra del Señor que debemos de dar gracias. Y esta noche, el propósito de habernos reunido es para recordar que las bendiciones de Dios han estado ahí. Y como esto que vemos, podemos entender que han habido muchas que no hemos valorado. Pastor, usted que tiene una congregación, de gracias a Dios, mantengamos esa gratitud, porque hay un pueblo a quien Dios le ha puesto en sus manos. Y tenemos una responsabilidad. Le decía, yo no vine a predicar de religión, tan fácil es señalar, y decir, con ese pueblo yo no me junto, porque no son de los míos. Es muy fácil. Pero hermano, si en eso estamos, ¿dónde nos irá a sentar Dios allá en el cielo? Me imagino yo que voy a poner una pared para que usted y yo no nos miremos. Pero lo bendigo en el nombre de Jesús, porque usted dijo, yo voy a ir. Y quiero ser testigo, quiero ver lo que Dios ha hecho ahí. Quiero ver hasta dónde Dios ha sido fiel con ellos. Y lo bendigo en el nombre de Jesús. Hermano, la vida, la vida que nosotros tenemos está llena de pequeños regalos y grandes regalos. Amén. Bueno, en mi vida Dios ha sido fiel en pequeños detalles como en cosas grandes. Yo no sé cómo se siente la iglesia local, pero este es un lujo. Y alguien decía, los lujos no son para ser imprudentes. Si no son para vivir agradecidos porque hay un Dios que se acordó de nosotros. Qué lindo es tener un lugar como ese. Si usted sale un poco allá afuera, allá afuera está helado. Yo traía mi suéter aparte de esto y dije, porque va a estar duro el frío, pero no, este es un lugar acogedor. Qué tibio se siente aquí. Una razón más para estar agradecidos con Dios. Y como ellos, yo me siento agradecido porque hermano, la vida está llena de sorpresas, la vida está llena de regalos. Y un regalo que todos podemos decir que este día nos fue dado en la vida. Yo sé que ya se desesperó porque el tiempo no se detiene. Pero yo una vez estuve en el hospital y allá el tiempo no pasa. Son las nueve, las diez y las once, y las doce y la una. Y usted está esperando afuera a ser atendido o esperando respuesta de un familiar. Y cuando uno está ahí, quisiera que el tiempo pase rápido. Quisiéramos ver respuestas inmediatas. Hoy que estamos aquí, tal vez, hermano, no nos habíamos dado cuenta de esos pequeños regalos que Dios ha traído sobre nuestras vidas como grandes regalos. el solo hecho de tener vida. Dice la Biblia que Dios nos crió con propósito y el propósito por el cual crió al hombre fue para que le alabara, para que le glorificara, para que le exaltáramos. La acción de gracia empieza con una actitud. ¿Cómo ha venido usted esta noche? Y aquí voy a ir finalizando. ¿Cómo hemos venido esta noche? ¿Hay verdadero agradecimiento en lo que nosotros somos, en lo que nosotros tenemos porque Dios ha sido fiel? Yo quiero que se mire a usted mismo. Aquí hay de 30, hay de 15, hay de 50, y tal vez hay de 70, u 80, o tal vez 90 años de vida. Véase a usted mismo por un momento y veamos cuán grande ha sido el regalo de Dios para usted. Y usted podrá decir, es que yo porque nunca he pecado, yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo nunca he hecho nada y por eso estoy sano todavía. Pero no. Hay gente que toda su vida ha tomado y ya están los 70 años y todavía está caminando y ya todo es pedazado pero sigue caminando. ¿Si está aquí? Pregúntese, ¿es grande este regalo que Dios nos ha dado? ¿Si? ¿Es grande realmente lo que Dios nos ha dado? Vaya. Si esto es grande, cuando uno recibe un regalo no para de agradecer. Mayormente cuando el regalo es justo lo que queríamos. De repente la esposa le dice al varón, mi amor, quiero una amimoto. De esas que acaban de salir, que son así chiquititas y él dice, ay Dios mi amor, espérate en tu cumpleaños. Y de repente se la lleva, ¿cómo se siente usted como mujer? Agradecida. Y a cada rato se está viendo lo que le han regalado. Pues mírese a usted mismo. Y vea que Dios le ha regalado. Esto que vemos, decía mi hermano pastor, esto se va a quedar un día. Cuando Cristo venga, no sé para qué van a servir los templos. tal vez para almacenar para almacenar armas, o no sé, no sé, no quiero meterme ahí hoy. Yo quiero que cierre los ojitos, le dije que 35 son a las 9.30, pero yo quiero que cierre los ojitos. La acción de gracias comienza con una actitud, le dije. Y una actitud es más que palabras, es una forma de vivir. Es una forma de cambiar, es una forma que nos acerca a Dios. ¿Sabes? cada día nos trae nuevas oportunidades. Cierre los ojitos. Si usted quiere ahí, de pie sentado, como usted quiera, Dios no tiene, no tiene acepción, ni está viendo una posición, no, no. Aquí hay gente que ya ha visto a sus hijos crecer, y aunque no fue un buen padre, ha visto a sus hijos crecer. Hay gente que ha visto a sus nietos también crecer. Hay gente que está viendo a la tercera generación de su familia crecer, y me dice Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo iré? Un agradecimiento sincero. Yo venía por el camino hoy en la madrugada, y aunque con anticipación había preparado ya un mensaje para hoy, Dios me dice, háblales hasta cuándo pasó una peste y usted sigue y de pie. Una acción de gracias es un cambio, una manera, una forma diferente de vivir, una forma diferente de actuar. ya no es tiempo ya no es tiempo de vivir como malagradecidos, ya sea por cosas como estas que vemos o por cosas como las que hoy tienes puesto, como las que hoy puedes ver a tu alrededor, di gracias, que la gratitud sea una melodía en tu vida hermano y hermana, como dice el canto me vuelves al no nos vamos a ir tristes, Dios ha hecho algo al inicio, si usted no lo recibió no es mi problema, tampoco es problema de Dios, pero Dios me decía, háblales hasta cuando yo oiré un gesto, una palabra de gratitud, no tenga vergüenza, yo he llorado en público, lloré por una mujer y no me da vergüenza, lloré tal vez por algún dolor y no me dio vergüenza, porque tú tienes vergüenza de llorar en la presencia de Dios, porque no tengas vergüenza, llega un día una mujer que debía mucho delante de Dios y Jesús estaba rodeado de hombres intelectos, maestros de la ley, hombres que interpretaban la ley y como debía de interpretarse, pero llega una mujer cansada, hastiada y a los pies del maestro derrama un perfume y lava y lava los pies del maestro, siendo Jesús el mismo Dios no le rechazó y dijo estas palabras porque porque ustedes le quitan el derecho a ella deben de saber que al que mucho se le perdona mucho agradecerá ay si Espíritu Santo oh si Espíritu Santo de Dios un minuto un minuto más sabes Dios en secreto aunque tú no digas la palabra Él sabe lo que tú estás diciendo Él sabe lo que tú estás pasando me envuelves hoy con una canción melodía de tu amor cantas libertad en la adversidad hasta que huye el temor mientras que tú no alces tu voz mientras que tú no pregones libertad el enemigo siempre tendrá potestad sobre ti pero hoy canta conmigo y di esto ya no soy esclavo del temor dilo yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor yo soy hijo hijo de Dios sabes no importa lo que los demás digan no importa los que te señalan dice el canto así yo solo sé dilo conmigo que yo soy su hijo que Él es mi Padre y mi Padre nadie te va a amar como Él nadie aún dijo Dios se olvidará la madre del hijo que dio a luz comparando Dios el dolor el sentimiento profundo que hay en una madre al ver un hijo crecer nacer pero dijo Dios aunque ella se olvidare yo jamás me olvidaré de ti y si 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 Espíritu Santo si jamás Dios se ha olvidado de ti Dios ha estado ahí y que no importe lo que digan los demás ten siempre en mente que tú eres una hija tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios cuando estamos en el rebaño en el cuerpo de su hijo de su Cristo Él nos cuida Él nos guarda Él nos provee Él nos da Él jamás te va a fallar yo solo sé que yo soy su hijo que Él es mi padre y mi padre me ama no tengas temor dilo yo solo sé que yo soy su hijo que Él es mi padre y mi padre me ama sabes Él te ama mucho ay sí sí Espíritu Santo no importa lo que ayer hayas hecho dice Dios ven a mí hay alguien aquí esta noche por quien Dios está hablando como aquella mujer que venía de pecar fuertemente y Jesús no le rechazó sino que dijo que le era agradable ver como esa mujer derramaba su alma derramaba su cuerpo ungiendo los pies del Maestro hoy el Señor te dice tú que has buscado que has querido encontrar cosas buenas en otros lados ven a Él puedo ver que hay alguien que necesita a Dios tú que quieres reconciliar no tengas vergüenza sí aquí hay ministros que van a orar por ti no pero si yo reconcilié ayer reconcilié en tierra y a nadie me cree dirás tú hay uno que quiere creer en ti hay uno que cree en ti tú que estás sin Dios sin esperanza ahí donde estás habrá alguien valiente esta noche Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de oportunidades habrá alguien esta noche que ha podido verse a sí mismo y darse cuenta que el regalo más grande que hemos recibido de Dios es esta vida pregunto una vez más sé que al principio da pena da vergüenza habrá alguien esta noche que valiente quiera ponerse de pie y decir yo reconozco que le fallé al maestro y he sido mal agradecido no hay una última ocasión una última vez voy a decirlo cuántas veces yo estaba llamando sí y muchas veces decimos ocupado estoy cuántas veces él te ha estado llamando pero sabes es que Dios es así es incomprensible es que Dios es así siempre ama hasta el final es que Dios es así levanta tu mano y donde estás y repite conmigo para ser pecadores no se necesita matar físicamente literalmente con nuestras palabras muchas veces hemos matado personas y un día vamos a dar cuenta levanta tu mano y repite conmigo Señor Jesús que no te dé vergüenza el Señor dijo que el que se avergonzara de él en esta tierra mi Padre también se avergonzara de él allá en el cielo dijo amigo Señor Jesús gracias porque me amas hoy reconozco que te necesito y creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados pero que resucitaste al tercer día para darme vida y vida eterna hoy me reconcilio si por primera vez tú estás aceptando di conmigo hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador anota mi nombre en el libro de la vida y cuando allá se pase lista a mi nombre Padre yo feliz quiero responder es que Dios es así siempre ama hasta el final es que Dios es así es su forma de ser siempre ama hasta el final siempre ama hasta el final jamás nadie te amará como Él te ama para mi mujer dice yo no lo puedo entender padre sé que el tiempo no fue suficiente pero pero sé también padre que las palabras que tú has puesto en mi boca son palabras que vienen de ti y las he dado padre como tú me las diste a mí en el nombre de Jesús gracias muchas gracias Espíritu Santo amén y amén ánimo adelante jamás Dios nos va a rechazar bendito